¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos en un nuevo Speed Build. Os traigo hoy una pequeña casa que hice hace poquito. Estaba probando sobre todo el pack de Aventura en la Selva. Y como podéis imaginar, prácticamente casi todo el contenido de esta construcción es de ese pack. Es cierto que he utilizado otros, como puede ser por ejemplo de acampada y algunas cositas sueltas. Sobre todo a modo, digamos, con un poco de decoración para poder completar o bien la paleta de color o bien el estilo de decoración que le he estado poniendo a la casa. Así que por ejemplo, pues Selva Dorada no trae. Y prácticamente eso. Pero bueno, es casi todo, pero casi casi todo del nuevo pack de contenido. La verdad que es una casa bastante llamativa para lo que yo suelo hacer normalmente, pero creo que ha quedado bastante bien. Es más, yo creo que los motivos por el que este pack a mí me atraía tanto y tenía tantas, tantas, tantas ganas de tenerlo era porque te permitía, digamos, hacer como una decoración, ¿vale? Tanto exterior como interior. Con un estilo bastante distinto a lo que teníamos hasta ahora en el juego. Y la verdad que es que es súper bonito. Así que más o menos he intentado que se note como, por así decirlo, la esencia del pack, ¿vale? En esta construcción. Y bueno, como veis es una, diría casa, pero en realidad, digamos que yo lo he enfocado como si fuera un alojamiento para tener allí en Selva Dorada o un Grand The Fall incluso, por si queréis colocarlo en otro sitio. ¿Vale? En plan de pues para ir de vacaciones o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, vais a ver que, digamos, como que la estructura es un poco extraña, ¿vale? Porque nunca he hecho casas de esta forma, así que si os gusta, pues seguramente vaya haciendo cosas así como un poco más fuera, digamos, de lo común a lo que yo suelo subir, ¿vale? Tiene dos plantas. Está todo completamente dividido, es decir, la planta de arriba tenéis un baño y dos habitaciones. Habitaciones entre comillas porque en realidad está junto, pero bueno, digamos que están como un poco separadas. Y abajo pues está la cocina, un pequeño salón que quise hacer también, ¿vale? No solo por rellenar espacio, sino por hacer algo más aparte de cocina, comedor y poco más. Y lo que sería la zona del comedor que en realidad podríamos decir que es como una zona exterior incluso, ¿vale? Porque bueno, ahora veréis cuando empiezo a decorar abajo que es que estoy dividiendo un poquito, viendo un poquito los tamaños de las camas y demás para ver cómo dividí a esta zona. Y ahora cuando vaya abajo pues vais a entender lo que os estoy comentando. Y luego digamos que hay como una especie de zona trasera, ¿vale? En plan de, bueno, pues para poder estar, digamos, como un poco más al aire libre, ¿no? Tengo que deciros que vais a ver que voy a cambiar completamente la colocación de la casa, ¿vale? Porque bueno, cuando la empecé a hacer, supuestamente, lo que estáis viendo, lo que visteis hace un momento donde estaba colocando las ventanas, era en principio la parte delantera de la casa, ¿vale? Pero luego cuando terminé, digamos, como de decorar un poquito el exterior, me di cuenta que la parte trasera me parecía más mona para que fuera la parte delantera de la casa. O sea, es un poco lío, ¿no? Pero al final, pues eso, terminé dándole la vuelta y lo que estáis viendo ahora que sería la parte en principio trasera va a ser la parte delantera de la casa. Digo que es un poco extraña porque al ser la última zona que habéis visto, la parte de delante, vais a poder entrar a la casa en plan de entrar a la casa, ¿vale? O sea, no hay puerta, no hay pared, está prácticamente todo abierto. Lo primero que os encontraríais sería lo que sería, digamos, el comedor y un arco, ¿vale? Para poder acceder a lo que es la cocina y luego, pues, entre esas dos cosas, a lo que sería la parte del salón. Si os fijáis también, la escalera para subir a la planta de arriba también está afuera. Así que digamos que es todo como muy accesible desde el comienzo de que te pones delante de la casa, ¿vale? Vais a ver que he utilizado bastante estas cositas que estoy colocando por aquí porque es que la verdad me parecen súper bonitas y creo que quedan súper bien en la decoración. Y es que me ha encantado, o sea, lo utilizo tanto en la zona exterior como en la zona de fuera. Creo que para... zona exterior, la zona de fuera, estamos hablando de lo mismo. A ver, tanto en la zona exterior como en la zona de dentro, ¿vale? De decoración dentro de la propia casa. Que creo que queda bastante bien para, sobre todo lo que es una fachada, si no tenéis mucha idea de qué colocar, pues eso la verdad que salva bastante porque queda súper, súper bonito. Aquí como podéis ver, pues lo que he hecho ha sido bajar los cimientos para poder colocar las plantas y que no me moleste el típico desnivel ese que hace que las plantas queden subidas, ¿vale? Ya sabéis como es el juego de puñetero a veces. Y bueno, pues si alguna vez os ha pasado esto, podéis quitar los cimientos, empezar a colocar las plantas y una vez terminado, subís el cimiento y la planta se queda, ¿vale? O sea, es para intentar ajustarlo lo máximo posible a la pared porque sabéis que muchas plantas, pues, vienen como con dos metros de separación de la pared, ¿vale? Y si no usas el Moose Boyer, pues no te deja acercarlo más. Y claro, con los cimientos, pues, es un poco complicado porque te lo eleva. Porque lo detecta como si lo estuvieras poniendo encima del cimiento y no en el suelo. Y bueno, lo que estáis viendo aquí es una forma de poder solucionar esto. Bueno, sabéis que la decoración exterior normalmente por los lados suelo hacerla muy sencilla porque no es una parte de la casa que se vaya a hacer demasiado y una parte donde no vaya a estar demasiado ningún sim, ¿vale? Pero bueno, en esta decidí coger, pues como os dije al principio, que iba principalmente a utilizar cosas del nuevo pack, pues, decidí coger algunas cosillas de decoración, no solo plantas, ¿vale? Y es lo que he estado colocando por los lados, la parte de delante y la trasera. Como veis, pues, sí son plantas, plantas y más plantas que sabéis que yo a veces o me quedo corta o me paso, ¿vale? Pero no sé por qué me parece que queda bonito al fin y al cabo, ¿no? Así que bueno, ahí lo podéis ver, ¿vale? Unas cuantas cosillas. Así en verdad las empecé a poner un poco como sin mucho sentido, pero al final no sé, me terminó. Cuando está todo en conjunto, ¿vale? Cuando esté terminada, vais a ver que quedó como que bastante bien. O sea, ni pensaba que iba a quedar de esa forma, pero bueno, no desentonas, ¿no? Las decoraciones interior, súper sencilla, ¿vale? O sea, no me complique mucho porque vamos a ver, tened en cuenta también que si yo estoy haciendo esta casa, esta construcción y la estoy enfocando para un lugar, digamos, así como de alojamiento para vacaciones y demás, pues a ver, esos sitios no es que tengan una decoración excesiva y mucho menos si al sitio al que vas, digamos, es una casa, no en plan, por ejemplo, cuando vas a un hotel, tienes una habitación y tal, pues depende del hotel a donde vayas, pues vas a encontrar más o menos decoración. Pero aquí suele tener todo como muy sencillo, ¿no? Digamos como que los gustos, un pelín de decoración, que de deciros que seguramente yo dentro me he pasado un poco con la decoración, pero es que empecé a ver cosas que pegaban con todo lo que estaba poniendo, ¿sabéis? Y me volví loca a poner cosillas y quedó quizás un poco más decorada de lo que suele ser normalmente los lugares de este estilo, ¿no? Pero bueno, que al fin y al cabo creo que tampoco desentona demasiado porque creo que queda bastante, bastante bien. Entonces, bueno, la decoración es muy simple, ¿vale? Sobre todo lo que sería la parte de arriba donde están, digamos, las camas para los sims y demás es a tope de sencillo, o sea, tiene las camas, la cómoda, puse algún espejo así para rellenar un poquito de espacio, planta y poquito más. O sea, es que tampoco puse demasiado porque eso, estaba enfocado de esta manera. Y deciros también que, como veis, pues, lo paso bastante mal muchas veces a la hora de elegir cómo poder decorar, o sea, poner la pintura de pared exterior y aquí estáis viendo que elegí dos, ¿vale? Suelo hacer varias, o sea, suele elegir varias, pero nunca suelo, digamos, cómo poner una en la parte inferior y otra en la superior y en este pack, pues, las que vienen, pues, quedan bastante bien si hacemos esa separación, como habéis visto hace un momento. Así que creo que está genial. Esta parte de aquí, este pequeño cuadradito, es la cocina, que ya desde un principio había pensado hacerla así, digamos que está como dividida, ¿no? En las dos esquinas. Yo creo que queda bastante bien y lo de la decoración, pues, lo mismo. La verdad que es bastante sencillita, ¿vale? Porque, bueno, lo que os estaba diciendo. Aquí podéis ver, por ejemplo, que he utilizado para tener de fregadero el de cocina divina, ¿vale? El fregadero de cocina divina por el simple hecho de que es de color naranja, ¿vale? No quería que fuera, o sea, sé que incluso el jugo base y tal, pues, tienen colores más tipo como bronce y demás, pero yo quería que fuera naranja, ¿vale? Ya que, pues, tenemos la cocina naranja y la nevera naranja, pues, bueno, el fregadero también. Así que decidí utilizarlo ahí. Entonces, bueno, pues, ahí tenéis una idea de la utilización del resto de packs, ¿vale? Que es básicamente, pues, pequeños detalles que vais a ir viendo por la construcción. Y, nada, el salón, como veis aquí, pues, es súper sencillo. También, pues, un poquito de decoración, algún que otro como un mueble, ¿no? Para, digamos, tener un pelín más de espacio. La mesa del comedor, que es la que tenéis ahí redonda. Y luego de la cocina podéis acceder a la parte trasera, donde, bueno, pues, he puesto como otra especie de mesa con una zona así pequeñita de barbacoa para comer fuera, como os acabo de comentar, o para hacer algo así especial en la noche o cualquier cosilla. Unas cuantas sillas también fuera para poder sentarse y demás. Y ya está. O sea, la construcción es súper, súper sencilla. Y la parte de arriba, pues, bueno, decidí colocar una cama matrimonial y dos camas individuales, ¿vale? Así que, digamos, que este sitio, pues, está creado para poder alojar a cuatro sims. Que, bueno, ya sabéis que si modificáis vosotros esto, pues, puede añadirse más gente o incluso quitar gente. O sea, como vosotros veáis, ¿no? Pero, bueno, decidí hacerlo de esa manera y creo que quedó bastante bien. Y luego el baño es muy pequeñito, es muy sencillo, tiene lo necesario. Y, aunque es bastante, pues, sencillito, pues, creo que quedó bastante, bastante bien. Así que, bueno, abajo, ¿vale? La cajita de información vais a tener el link que os va a llevar a una página externa para que podáis descargar la casa si no podéis descargarla desde la galería o si no queréis descargarla desde la galería. La casa ya la tenéis subida a la galería. Es más, creo que lleva unas cuantas horas subidas con respecto a la subida del vídeo, ¿vale? Así que, seguramente, si me seguís por la galería, muchos ya la habréis podido ver. Y creo que un poco más tengo que comentaros de esta construcción, chicos. Así que, nada, espero que os haya gustado, ¿vale? Recordaros que al final del vídeo, sabéis que suelo poner siempre las imágenes del resultado final para que veáis más o menos cómo ha quedado todo y para que decidáis descargarosla si estáis ahí como que en duda. Y creo que poco más. Así que, nada, os dejo con lo que queda de vídeo, ¿vale, chicos? Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!